Se activó una alerta Amber para dos niños y su madre en Powder Springs, en el estado de Georgia. Scarlett Lira y Kea Lira y su madre Yajaira Ramírez fueron supuestamente tomados a punta de cuchillo por Josué Armando Portillo, el padre de los niños, alrededor de la una de la mañana de este lunes. Se cree que Portillo conducía un Kia Sorrento Blanco 2016 con placas del estado de Georgia CAP7259. Los investigadores dijeron que el joven de 22 años mide 5 pies, 10 pulgadas de alto y pesa alrededor de 170 libras. Las autoridades del estado de Georgia han decretado una alerta para poder rastrear y recuperar a la pareja de gemelos y su madre. Scarlett Lira y Kea Lira y su madre Yajaira Ramírez fueron supuestamente tomados a puntas de cuchillo por Josué Armando Portillo, el padre de los niños. Y es que al parecer el sujeto se los llevó a los tres por la fuerza y tras amenazarlos con el arma. Se temen que esté en camino a California a bordo de una camioneta Kia Sorrento color blanco y del año 2016 con placas del estado de Georgia CAP7259. Si tiene alguna información que ayude a rescatar a los pequeños y su madre, llame de inmediato al 911 o al 770-943-1616. Se activó una alerta Amber para dos niños y su madre en Power Springs, en el estado de Georgia. Scarlett Lira y Kea Lira y su madre Yajaira Ramírez fueron supuestamente tomados a punta de cuchillo por Josué Armando Portillo, el padre de los niños, alrededor de la una de la mañana de este lunes. Se cree que Portillo conducía un Kia Sorrento blanco 2016 con placas del estado de Georgia CAP7259. Los investigadores dijeron que el joven de 22 años mide 5 pies, 10 pulgadas de alto y pesa alrededor de 170 libras. Las autoridades del estado de Georgia han decretado una alerta para poder rastrear y recuperar a la pareja de gemelos y su madre. Scarlett Lira y Kea Lira y su madre Yajaira Ramírez fueron supuestamente tomados a puntas de cuchillo por Josué Armando Portillo, el padre de los niños. Y es que al parecer el sujeto se los llevó a los tres por la fuerza y tras amenazarlos con el arma. Se temen que esté en camino a California a bordo de una camioneta Kia Sorrento color blanco y del año 2016 con placas del estado de Georgia CAP7259. Si tiene alguna información que ayude a rescatar a los pequeños y su madre, llame de inmediato al 911 o al 770-943-1616. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.